Lelelay, lelay, 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 lelay. Shabbat shalom, tenemos la porción de la semana, la paraya que se llama Truma. Truma que significa ofrenda y esto es así porque Dios le pide a Moisés que le diga así. Dabr el Bené Israel, Bai Juli, Truma, hablar del pueblo israelí que me traigan una Truma, una ofrenda. De todo ser, de toda persona que tenga generosidad de corazón, van a tomar mi ofrenda. Punto 1. Trumá, ofrenda, viene de una raíz hebrea que significa elevación. ¿Por qué? Porque cuando uno ofrenda, cuando uno se dona, se eleva. Y esto se da cuando hay esta disposición del corazón o del alma para hacerlo con generosidad. En ese sentido, esa trumá, esa ofrenda que se le pide al pueblo para construir el primer templo del mundo judío, que era el templo móvil que tenía Moisés y el pueblo en el desierto, esa trumá, que parece ser que uno la dona, en el mismo pasú, que en el mismo versículo al final dice de ellos vas a tomar el trumatí, vas a tomar mi ofrenda, hablando Dios. ¿La ofrenda es de Dios o la ofrenda es de uno? Es mutua. Porque cuando uno, con generosidad de corazón, da una ofrenda y se eleva, ahí está también un poco de la presencia divina. Que sea así con todos. Shabbat shalom. Ume Obra.